Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Hay que atender a los jóvenes. Hay que desterrar la corrupción. Hay que fortalecer a la familia. Ese es el camino. Y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores. Y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación, que comenzó hace tres años, está empezando a dar frutos. Pero va a llevar tiempo, porque es un proceso de transición, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer. Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México. Entonces, por eso hay que seguir atendiendo las causas. En el caso lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura. Nada más que se repite mucho el 17. En San José de Gracias, 17 fusilados, según las redes y el inicio de toda la información en redes. Y en el caso de Querétaro, 17. Entonces, ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios. Y en el caso de Querétaro, 17.